¿Por qué Cruz Azul adoptó el número 33 como cabala para la décima? Sí, la máquina está a un paso de la gloria y una famosa superstición ha unido a jugadores y aficionados en su misión de sumar otra estrella. Y es que la primera señal de la cabala 33 llegó cuando el equipo terminó en la fase regular con 33 puntos, alcanzando el subliderato como una hazaña que no lograban desde su último campeonato. Pero ahí les dan otros datos, ya que su centro de entrenamiento conocido como La Noria también cumplió 33 años en este 2024, clausura donde Uriel Antuna celebró su título de goleo con una publicación en redes sociales citando a Jeremías 33-3. Asimismo, el defensor con el dorsal 33, Gonzalo Piovi, desafió las expectativas al recuperarse rápidamente de una lesión estando listo para la liguilla. Incluso Mauro Formica, exjugador de Cruz Azul y allegado de Martín Anselmi, también utilizó este número. Por otro lado, Julieta Venegas lanzó su canción Andar Conmigo, que ha sido adoptada por los cementeros como su nuevo himno, curiosamente, cuando tenía 33 años. Y ahora, por si fuera poco, en las semifinales Rodolfo Rotondi anotó enterrañados al minuto 33, mientras que Ángel Sepúlveda lo hizo en la vuelta siendo el único jugador de la plantilla con 33 años. Además de que la venta de boletos para esta fase salió a las 3.33 de la tarde. ¡Una locura! Pero dime, ¿qué otras conexiones místicas conoces con este número?